Por la segunda fecha de la segunda rueda del campeonato del Paraná Cante Club, Atlético Madrid sufrió para quitar el resultado ante el Borussia, que inició abriendo el placar con el tanto de Jorge Amarilla. Atlético reacciona igual con el tanto de Walter Espinosa. Rada, en una noche inspirada, aumentó con dos goles, dejando la ventaja con el 3-1 en el placar. Y Alcide Bento cerró la primera fracción con el 4-1 transitorio del Atlético Madrid. En la segunda etapa, apareció nuevamente el goleador Alcide Bento para el 5-1. Borussia comenzó a remar de abajo, encontrando el descuento con Jorge Amarilla, que anotó dos goles más para el 5-3. Borussia creció en su juego y Juan colocó al equipo a tiro de empate, donde le faltó tiempo y concluyó con el placar final del 5-4 para el triunfo del Atlético Madrid. Partido muy difícil, muy agilado. Tuvimos que jugar contra el equipo de Borussia y contra el refri. Es muy difícil contra los dos. Es importante que los montajes fueran bien y ganemos más de un partido. Bueno, ya sí, hicimos un lindo partido. Como pudieron ver, todos dieron lo máximo de sí y por suerte salimos victoriosos en este segundo partido de la segunda rueda. En el segundo duelo de la noche, el Real Madrid levanta cabeza en el torneo y triunfa ante Juventus. Aníbal Arruda inició la senda de goles para el Real Madrid. Luego Juventus emparejó con el tanto de Hugo Ayala. Diogenes Martínez desniveló el juego para el 2-1 transitorio para el Real y el compromiso iba con un andar parejo, donde Hugo Ayala volvió a igualar con el 2-2. El Real se zafó de la presión y volvió a desnivelar con el tanto de Aníbal Arruda con el 3-2. Y Diogenes apareció nuevamente en ofensiva para aumentar las cifras para el Real con el 4-2. Claudio Alencar descontó para Juventus, cerrando la primera fracción con el 4-3 transitorio. Vilmar en la segunda fracción inició marcando para el Real. Juventus no bajó la guardia y se colocó a tiro de empate con el tanto de Claudio Alencar. Y emparejó Carlos Martínez con el 5-5. En la recta final, Diogenes Martínez sentenció el triunfo de Real Madrid, quien ganó 6-5 a Juventus en la fecha. Realmente un lindo espectáculo, esto es fútbol, el partido estuvo vibrante durante los 60 minutos que hemos jugado. Y el reentrer, buenísimo, reencontrándome con los goles. El equipo estuvo muy bien plantado, no nos vencimos nunca. Y bueno, aquí está, un lindo resultado. También el rival les puso todo para que puedan llevar adelante un ritmo. Y estuvieron abajo todo el partido, nos empataron. Y también tuvimos el riesgo de perder. En ese contragolpe divino que tuvimos, tuve la serenidad de embocar, ¿verdad? Y por suerte fue adentro para bien del equipo. En el duelo de fondo, el Arsenal y Milan se medían por la segunda fecha de revancha. El Arsenal ganó toda la primera fracción con el único tanto convertido de Víctor Villalba. Y en el complemento, volvió el Arsenal a concretar nuevamente con el tanto de Raúl Garcete. Milan reacciona y descontó Rubén Fernández para el 2-1. Y los minutos finales, Carmelo Chipinte igualó el placar con el 2-2 definitivo para el Milan. En realidad fue un partido difícil, ¿verdad? Porque estamos viniendo de muchos, tenemos muchos lesionados, muchos compañeros con problemas de este regime de seguidilla de juego que nos tocó. Porque el martes pasado tuvimos que jugar y estamos de vuelta ahora. Pero estamos llevando de a poco, procurando encontrar el equipo ideal. Hoy quitamos un empate, gracias al sacrificio de los muchachos, a la voluntad. Y es todo, ¿verdad? Lo que podemos hacer es eso, seguir, seguir y procurar ganar terreno. Muchas gracias por su presencia aquí en este evento, que cada vez se vuelve más interesante, más atractivo. Cada vez los muchachos se dan más, más íntegros. Y estamos peleando también nosotros por nuestro puestito, partido tras partido.